Estas son nuestras costumbres Estas son nuestras tradiciones Al estilo de tu banda Los Geniales de Santo Domingo de Capillas Con su director Beto Luna Y un saludo muy especial Para la gente vizcapalquina En especial para los hermanos Cuero Zoré César Culver Más conocido como Yataco Elden Percy Fidel Más conocido como Bolo Emerson Milida Jenny Y Chabela Los flamantes mayordomos De la fiesta patronal Del pueblo de Vizcapalca 2024 ¡Viva el 24! ¡Viva el 24! ¡Viva el 24! ¡Viva el 24! Estas son las costumbres de nuestros pueblos De todo el sur de Huaytara, Huancabelica Revalorando siempre nuestras costumbres y tradiciones Señor David Luna Fajardo y esposa Margarita Guamari Siempre por mis alegres y Santo Domingo de Capillas ¡Ajaza! 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 ¡Ya no puedes! ¡Ya no subes! ¡Ese sube! ¡Te rebaldas! ¡Ajaza! ¡Ajaza! Y con mucho cariño para Edmundo Taxi Mi esposa Hipólita Gallo Gozando esta bonita costumbres ¡Al estilo de tu banda! ¡Los Geniales de Santo Domingo de Capillas! ¡Con su director! ¡Beto Luna! Pásame, pásame ese rico quemadito Roger Quintanilla y esposa Siempre por Vizcapalga Y así nos vamos a todos nuestros pueblos ganaderos Chavisma, Ayavid, Santa Rosa de Tambo, Santo Domingo de Capillas Y con mucho cariño y aprecio para nuestros mayordomos 2023 de Santa Rosa de Tambo Marcella Chantoy, Cultiveros Chavisma, Ayavid, Santa Rosa de Tambo Chavisma, Ayavid, Santa Rosa de Tambo